Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Carlos Castaño Álvarez, soy subdirector de Noticias Telemedellín. Llegué a esta familia, al canal Telemedellín, el primero de agosto de 2008. Yo llegué a Telemedellín para hacer cubrimiento de la Feria de las Flores. Esas dos semanas, véanlo en lo que se ha convertido, todos estos años maravillosos aquí en Telemedellín. Lo que más recuerdo es haber sido, no sé, creo que fui el primero o si no el segundo en haber llegado a cubrir la tragedia de la Gabriela. Para mí fue muy duro estar caminando sobre un deslizamiento y yo le preguntaba a la gente dónde eran las casas y las personas decían, usted está encima de las casas. Sin lugar a dudas, Telemedellín es para mí mi segundo hogar y específicamente Noticias Telemedellín, por donde han pasado tantos compañeros, pero que sigue siendo la casa a la que muchos incluso quieren volver o llegar por primera vez. Bueno, 20 años de alegrías, 20 años de muchas satisfacciones, los encuentros, los amigos y sobre todo las experiencias. Feliz cumpleaños Telemedellín. Gracias. Gracias. Gracias.